desarrollo su presencia hoy día en un tema que yo creo que se está transformando en un tema cada día más relevante y crucial. No cabe duda de que el país tiene una necesidad importante de mayor seguridad pública, pero al mismo tiempo se observa, o observamos nosotros con cierta preocupación, el llamado a usar herramientas que puedan significar la restricción de las libertades de las personas. Y por lo tanto, que ello sea en detrimento de ciertos derechos civiles que son y deben ser siempre resguardados. La verdad es que el tema que estamos abordando es un poco un nudo gordiano. No cabe duda que los gobiernos fueron instituidos principalmente para mantener el orden público, pero también para defender los derechos personales frente a la colectividad expresada en los gobiernos. Y por lo tanto, el desafío siempre es tener un equilibrio muy cierto y muy preciso entre lo que es la mantención del orden público, la seguridad ciudadana y la mantención de los derechos civiles y las libertades personales. Talmon, en los orígenes de la democracia totalitaria, afirma, creo yo con mucha certeza, de que los hombres, la humanidad ha preferido siempre la dictadura a la anarquía. La anarquía, de alguna forma, es una situación que atañe a todos los ciudadanos que se ven afectados, porque sencillamente la sociedad no funciona. Y la dictadura, por el contrario, afecta a algunos. Y ese es un... Y yo creo que corresponde a las élites pensantes mantener un llamado de alerta acerca de la importancia de las libertades personales, incluso en momentos de mucha amenaza de seguridad pública. Bueno, para hablar este tema, tenemos a dos grandes abogados nuestros de la plaza. A Carlos Peña, abogado magíster en sociología de la Universidad Católica, doctor en filosofía, convención en filosofía moral y política de la Universidad de Chile, columnista del Mercurio, integrante del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, vicepresidente del Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER, consejero de Teatro Municipal de Santiago, profesor en la Universidad Diego Portales. Ha sido profesor honorario en la Universidad de Leiden, Holanda, y profesor invitado en diversas universidades. Felipe Bulnes, abogado de la Universidad Católica, magíster en derecho de la Universidad de Harvard, doctor honoris causa de Chatham University de Pensilvania, miembro del cuerpo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y miembro del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Fue ministro de Educación, de Justicia, embajador de Chile ante los Estados Unidos, y agente del Estado de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Actualmente es socio de Bulnes y Ucultia, abogados. Sin más, le dejo la palabra a Carlos Peña. Los expositores, yo les voy a pedir una... Y con eso después tenemos tiempo para entablar una conversación entre todos. Muchas gracias, Carlos. Bien, ¿me escuchan bien? Bien, ante todo muchísimas gracias por la invitación que me han cursado para intervenir ante ustedes y exponer algunas ideas acerca de la relación que media entre la libertad por una parte y la seguridad por la otra. Ahora bien, a fin de llevar adelante esta tarea, este cometido, voy a dividir lo que enseguida diré en cuatro partes, que siendo distintas, espero, como la propia exposición lo ponga en el manifiesto, están íntimamente relacionadas entre sí. ¿Cuáles son las cuatro cuestiones que, en mi opinión, debiéramos abordar para comprender cabalmente el problema que plantea la relación entre libertad por una parte y seguridad por la otra? Me parece a mí que son los siguientes. En primer lugar, creo, resulta indispensable intentar dilucidar qué relaciones conceptuales median entre la libertad y la seguridad. Porque suele ocurrir que, a primera vista, pensamos que entre libertad y seguridad hay relaciones rivales. De manera que lo que usted gana en seguridad lo pierde en libertad y viceversa. Entonces, quiero que nos detengamos en primer lugar en si acaso será verdad que la libertad y la seguridad riñen entre sí. Esta es la primera cuestión. Que es una cuestión, como digo, conceptual aunque espero que no sea demasiado abstracta, como la voy a explicar. En segundo lugar, y una vez que hayamos dilucidado ese problema, voy a intentar referirme a una cuestión aún más abstracta pero que yo pienso está en el centro de lo que hoy día estamos experimentando. Y que es, por decirlo así, el lugar antropológico que posee la libertad. El lugar que tiene la libertad en la condición humana. ¿Y cómo se configura? Una vez que hayamos dilucidado esas dos cuestiones, voy a una tercera que ya será más práctica, que es una cuestión institucional. Es decir, ¿cómo diagnosticar la relación entre libertad y seguridad en el Chile contemporáneo a la luz de las precedentes consideraciones? Y finalmente, en la cuarta y última parte, y será muy breve, nada más una frase, intentaré obtener algunas conclusiones. No sé si podría hablar 30 minutos de todo esto, pero al final no fue eso. Vayamos a la cuestión conceptual. Habitualmente, en nuestros esfuerzos de comunicación o de comprensión cotidiana, solemos creer y aceptamos sin más, como una cuestión flagrante, suficientemente establecida, que la libertad y la seguridad son conceptos, como digo, principios opuestos. Y solemos creer entonces que se trata de principios, como digo, que riñen entre sí. De suerte que afirmamos, a veces, sin mayor reflexión, que hay una especie de juego de suma cero entre libertad y seguridad. Entonces, hay liberales, liberales y reflexivos, creo yo, que piensan que es mejor sacrificar algo de seguridad para ganar en libertad. Y hay otros que creen, en cambio, que es imprescindible sacrificar parte o porciones de la libertad para ganar en cambio de seguridad. ¿Será verdad, esta es la primera cuestión, que hay una oposición conceptual, una oposición teórica, digamos, en la ciencia de libertad y seguridad? A mí me parece que no. Y quiero explicar por qué no. Para eso retrocedamos, disculpen la cita, al siglo VI. En el siglo VI aparece, digamos, en la primera mitad del siglo VI, las Institutas de Justiniano, que es una gran compilación del derecho romano, que es la base del derecho occidental. Los romanos son el pueblo más político que ha existido, de manera que vale la pena volver sobre esos textos. En las Institutas de Justiniano se define al hombre libre. Y las Institutas de Justiniano definen al hombre libre, al que llaman sui iuris, o sea, al dueño de sí mismo, diciendo, es libre aquel hombre que puede hacer lo que le plazca, lo que prefiera, siempre que no se lo prohíba ni el derecho ni la fuerza. Esta es la fórmula de las Institutas. O sea, usted es libre, si es el caso, que puede hacer lo que le plazca, lo que prefiera, lo que su descendimiento le indique, salvo que aquello que prefiera esté prohibido por el derecho o por la fuerza. A primera vista, como ustedes comprenden, para una mente moderna como la nuestra, la fórmula de las Institutas de Justiniano es totalmente contradictoria. Es como si por una parte a uno le prometieran libertad, pero por otra parte, de inmediato, se la cegaran, ¿verdad? Diciéndole, usted haga lo que le plazca, pero siempre que el derecho no lo prohíba o la fuerza no se lo impida. El hombre y el ciudadano de 1789. Y tiene gran importancia porque es la base del punto de vista que Kant, que es un gran liberal, creo yo, va a examinar en la metafísica de las costumbres, que es un texto de fines del siglo XVIII, cuando Kant está ya muy viejo. ¿Qué dice Kant respecto a este texto? Kant dice que, en realidad, la fórmula de las Institutas de Justiniano no es contradictoria, porque sostiene él, pero no tenemos tiempo de explicar los detalles técnicos de esto, pero vale la pena la conclusión, porque, dice Kant, el principio básico del derecho, del derecho moderno, es que el arbitrio de cada uno de nosotros puede existir con el mismo arbitrio de todos los demás. En consecuencia, no hay ninguna oposición en la fórmula, dice Kant, de Justiniano, cuando se afirma que la libertad consiste en hacer lo que yo quiera, a condición de que no vaya contra el derecho. Porque lo que estoy diciendo, en realidad, es que yo no puedo reclamar libertad a costa de someter a servidumbre a otro. Esto es lo que está diciendo el texto. Y tampoco, dice Kant, hay contradicción, fíjense, entre la libertad y la fuerza. Porque si bien la fórmula de Justiniano, quiero repetir la declaración de 1789, establece que usted es libre a condición de que la fuerza no le prohíbe hacer lo que le plazca, pero la fuerza de que hable el texto, insiste Kant, no puede ser sino la fuerza que nos concedemos recíprocamente. Distribuye desigualmente la libertad. De manera tal que la fórmula de Justiniano, usted es libre, si es el caso, que puede hacer lo que le plazca, a condición de que el derecho o la fuerza no se lo impidan, en realidad no es una fórmula contradictoria, sino que es una fórmula completa de la libertad. Porque quiere decir que en una sociedad civil, en una sociedad republicana o democrática, como prefiere decir Kant, hay libertad cuando todos gozan del mismo arbitrio, cuando el derecho se fuerza por distribuir igualmente ese arbitrio, de suerte que nadie tenga más que el otro desde el punto de vista de su esfera de acción, y cuando la única cuestión que legitima la fuerza es justamente cuidar o tutelar el arbitro de cada uno que no invada el arbitro ajeno. hasta ahí Kant. ¿Qué podemos concluir de esto? A mí me parece bastante evidente que la primera conclusión que uno debiera obtener de este análisis, que está en la primera parte de la metafísica de las costumbres, es que no es cierto que cuando se experimenta una crisis de seguridad ganemos en libertad. en realidad decir que hay una crisis de seguridad y decir que hay una pérdida de libertad son cuestiones equivalentes. Una sociedad que no brinda a su miembro seguridad en el sentido campeano de la expresión es una sociedad que está sacrificando la libertad. En otras palabras, la libertad y la seguridad van de la mano y cuando caen, caen juntas. Cuando el Estado no es capaz de asegurar que el arbitro de cada uno pueda coexistir en condiciones de igualdad con el arbitro de cualquier otro, en realidad lo que está haciendo el Estado no es abandonar su deber de seguridad. Lo que está haciendo es sacrificar la libertad. Lo que, en mi opinión, se experimenta en el Chile contemporáneo, en los barrios periféricos de Santiago, con presidencia, en realidad, prácticamente hoy día del grupo o de la clase social a la que cada uno pertenezca, es una pérdida más que de seguridad y de libertad. Si uno toma en serio lo que dice Kant, si la coacción y la fuerza no se ejercen legítimamente en el sentido que él explica, en realidad lo que tenemos es una pérdida neta de libertad. No es que estemos más inseguros, somos más siervos unos de otros, más siervos del miedo al otro, más siervos del temor. No somos capaces de ejecutar nuestro arbitrio, no es verdad que podamos hacer lo que nos plazca o prefiramos. Esta es la primera cuestión, yo creo que esta es una conclusión de índole política que es importante poner de relieve. Desde un punto de vista liberal, al menos liberal kantiano, digamos, no hay oposición entre la libertad y la seguridad. Y la pérdida de seguridad equivale a una pérdida de libertad, porque lo único que legitima la seguridad en una sociedad libre es asegurar su arbitrio, asegurar que usted pueda preferir o hacer lo que le plazca, en tanto usted no invada o dañe aquello que otro prefiere o juzga mejor ejecutar. De manera que esta afirmación que solemos hacer conforme a la cual seguridad y libertad se oponen, riñen entre sí, son alérgicas entre sí, yo creo que no es correcta cuando uno lo mira desde este punto de vista. Decir que hoy día en Chile hay falta de seguridad, sí es cierto, pero lo grave de la falta de seguridad es en realidad que es una pérdida de libertad. Este es el problema, digamos. Para un moderno, y nosotros somos modernos en el sentido político de la expresión, y con esto concluyo la primera parte, libertad y seguridad van atadas, van de la mano, íntimamente vinculadas, cuando caen, caen juntas. Si pierde libertad, pierde seguridad, evidentemente. Si usted pierde libertad, pierde seguridad porque la fuerza pierde su fuente de legitimidad. Y si la sociedad no es capaz de ejercer la fuerza, entonces tampoco tenemos libertad. Esta es la primera cuestión que yo quería decir, porque la libertad no consiste en una mera franquía. Pensar que la libertad existe al margen de las instituciones es una tontería. No es verdad eso. Habitualmente pensamos que si las instituciones se retiraran, si el Estado se empequeñeciera, si en el extremo pudiera desaparecer, pensamos que la libertad florecería naturalmente. No es así. La libertad se sostiene en las instituciones. Esto es lo que dice Kant. Que en esto me parece a mí no ha sido un absoluto refutado. Toda la filosofía política posterior a Kant insiste exactamente en esa misma idea. Esa es la cuestión conceptual que yo querría subrayar. La relación íntima entre seguridad y libertad que como ven ustedes viene en la mejor tradición política desde nada menos que de Roma en adelante. Esto está en la... y luego esto reaparece en la literatura clásica liberal. Pero ¿quién es capaz de inteligir este problema como digo con mayor claridad es Kant en el sentido que acabo recién de mencionar? Vayamos a la segunda cuestión. Esta es la primera cuestión conceptual. no hay un juego de suma cero entre libertad y seguridad. Hay una pérdida neta de libertad cuando el Estado no cumple su papel. No somos libres. En segundo... la segunda cuestión que yo querría examinar relacionada desde luego con la anterior es una cuestión de índole antropológica que es bastante abstracta pero confío poder explicarla con claridad. A menudo pensamos y yo creo que esto está en el sentido común y se vincula con lo que dije adelante que la libertad pensamos que seríamos libres o más libres de lo que somos hoy día. Y no es así porque lo que sabemos largamente es que el sujeto humano la subjetividad que constituye a cada uno de nosotros a cada uno de ustedes está constituida por reglas. El sujeto humano se constituye no exacerbando las pulsiones que naturalmente brotan en él sino que ordenándolas. Solo hay sujeto humano allí donde hay un individuo que no es esclavo de sus pulsiones sino que es capaz de discernir un cierto plan de vida y en base a ese plan de vida decidir qué pulsiones seguir y cuál es en cambio abandonarse. O sea, un sujeto libre es capaz de introducir un momento reflexivo y preguntarse eso que anhelo eso que siento ese deseo que me invade ¿merece ser realizado o no? un hombre libre o una mujer libre es capaz de hacer esa pregunta si en cambio usted es una persona que basta que sienta un deseo o una pulsión para que entonces se mueva la acción usted no es libre usted en realidad se parece más bien y cito a Kant de nuevo se parece a un animal Kant llama eso una condición animal esta vida humana donde no hay una búsqueda de sentimiento reflexivo entre el deseo y la acción de manera que no es verdad que usted sea libre como yo le explico a mis estudiantes aunque no me hacen demasiado caso por supuesto no es verdad que usted sea libre cuando hace lo que le plaza cuando es capaz de reflexionar de liberar si acaso aquello que desea merece o no ser realizado o sea interponer un sentimiento un momento reflexivo entre el deseo y la acción esto lo dice Aristóteles en el movimiento de los animales que es un bellísimo texto aristotélico él cuando trata del silogismo práctico hace esta distinción él dice los animales tienen una pulsión o un instinto y ejecutan la acción en cambio nosotros dice Aristóteles los seres humanos tenemos un silogismo práctico de tres enunciados tengo un deseo me pregunto si debo seguirlo y al responder esa pregunta ejecuto la acción pero usted si suprime el segundo la segunda premisa usted en realidad no está obrando como un ser humano bien si eso es así de ahí se sigue que ser libre supone en la mejor tradición moderna creo yo tener algún grado de ilustración algún grado de ilustración es decir algún entrenamiento en las capacidades autoreflexivas porque si no usted suprime ese momento reflexivo y se transforma en un simple esclavo estoy exagerando de sus pulsiones resucedamos mínimamente hace octubre del año 2019 donde yo dije esto y claro fue muy mal entendido como era evidente yo dije que en octubre del 19 lo que estábamos viviendo es un momento totalmente pulsional que quería decir eso que no era un momento de libertad en el sentido estricto de la expresión las personas que allí se manifestaban que ejercían coacción que quemaban las iglesias que atacaban las instituciones que vivían un momento como de efervescencia nihilista no estaban siendo libres evidentemente habían abandonado la condición más propia de una persona libre que es ser capaz de reflexionar acerca de aquello que desea o quiere hacer esto está en una larguísima tradición si eso es así fíjense bien quiere decir que ser libre supone o exige como condición de posibilidad algún grado de ilustración algún grado de entrenamiento en las capacidades de reflexión y eso es lo que se aprende en la familia en el colegio en la universidad en el partido político en el sindicato con los amigos en los juegos ¿verdad? a respetar reglas pero ocurre y yo creo que este es el problema que estábamos experimentando en Chile y este caso es una introducción para el tercer tema que iba a abordar lo que ocurre sin embargo es que en Chile como consecuencia del aceleradísimo proceso de modernización que hemos experimentado en las tres últimas décadas todas esas agencias sociales la familia está en crisis desde los años 90 el barrio por la migración dentro de la ciudad la iglesia para qué decir el ejército o sea todas las agencias que los sociólogos llaman socializadoras están en crisis y entonces esta condición de mínima ilustración que la libertad requiere no ha existido entonces no deberíamos extrañarnos realmente del comportamiento que vemos en los colegios públicos en los liceos en uno de los cuales yo estudié no, no es de extrañarse porque si no hay ilustración bueno no hay un comportamiento libre en el sentido ilustrado de la palabra se confunde la libertad simplemente con la mera ejecución del deseo esto es lo que la sociología llama anomia la anomia es la falta de orientación normativa pero la orientación normativa es no ha sido socializado en el quehacer reflexivo que le permite moderar la acción ¿a dónde conduce? cabría preguntarse esta esta brevísima reflexión sobre la condición antropológica de la libertad bueno lo que conduce es algo que se relaciona con la primera parte fíjense que en la primera parte concluíamos que la libertad y la seguridad no eran opuestos entre sí no eran conceptos que reñían entre sí y que por lo mismo cuando experimentamos pérdida de seguridad experimentamos pérdida de libertad ahora sabemos algo más no solo experimentamos pérdida de libertad cuando no hay seguridad cuando no hay ilustración cuando las agencias socializadoras abandonan su papel lo que perdemos es la condición de posibilidad de la libertad misma porque solo hay libertad repito sobre aquello que sienten como deseo o pulsión y en base a un cierto estándar normativo deciden ejecutarlo o no ese estándar normativo por supuesto no tiene por qué ser externo puede ser la propia reflexión el propio diseño del plan de vida como creería un liberal pero este momento reflexivo es fundamental si usted no entiende esto y no digo que ustedes no lo entiendan por supuesto pero usted estaría pensando como un adolescente cuando uno habla con los adolescentes en colegios por ejemplo ¿verdad? los alumnos piensan particularmente en los colegios que ser libre es estar carente de cualquier orientación de cualquier regla como si la libertad fuera una condición natural de los seres humanos y no es así la libertad se construye socialmente es un producto social surge en particulares condiciones sociológicas que en Chile han estado voy a la tercera cuestión para no extender demasiado esta exposición la primera era la cuestión conceptual de la relación que mediaba entre libertad y seguridad la segunda a la que acabo de referirme era el lugar antropológico digamos así de la libertad la tercera cuestión es ya una cuestión más práctica preguntarse ¿qué está ocurriendo hoy día en Chile? sobre la base de este fondo conceptual claro ¿qué está ocurriendo con el tema de la seguridad? lo que yo creo que está ocurriendo en Chile son fundamentalmente tres cuestiones muy rápidas y muy breves que las dejo mencionadas para que las discutamos claro la primera es que en Chile tenemos creo yo un problema institucional consistente en lo siguiente tenemos un sistema de persecución criminal de persecución del crimen o del delito o de la infracción con un altísimo estándar probatorio que está muy bien que es el nuevo proceso penal que se esmeró en impedir que el Estado convirtiera al delincuente en víctima estatal digamos el diagnóstico que inspiró la reforma procesal penal en la que yo en parte participé es que en las democracias la principal fuente de violación de derechos humanos básicos se produce en el proceso penal en la persecución criminal no hay violaciones masivas pero hay violaciones pautadas a nivel del proceso penal entonces la reforma al proceso penal tuvo por objeto elaborar altísimos estándares probatorios para que el Estado pudiese ejercer la coacción respecto a un individuo sin embargo que ha ocurrido creo yo que modernizamos sofisticamos los estándares de persecución criminal pero no modernizamos el aparato policiaco de persecución criminal entonces tenemos una fuerza pública que es incapaz de satisfacer el alto estándar probatorio que exige el nuevo proceso penal y esto es lo que explica algo que a la gente le indigna y es que de pronto se detenga a personas que aparentemente cometieron delitos se las lleva a un tribunal y el tribunal las deja libre ¿por qué esto? porque los jueces son estúpidos flojos tontos ignorantes no, no para nada es porque se trata de jueces es decir árbitros imparciales a quienes les corresponde decidir si acaso el Estado cuando ejerció la fuerza sobre un ciudadano satisfizo o no el estándar probatorio que la ley exigía y como ese estándar probatorio hoy día es muy alto y la eficiencia de la policía muy baja inevitablemente se está produciendo lo que estamos viendo en otras palabras usted moderniza la policía o esto va a seguir ocurriendo este es un factor esta asimetría entre la modernización de los estándares de persecución criminal y la capacidad o la baja eficiencia que tiene la fuerza pública o la policía no recopila la prueba correctamente si no satisface los estándares habituales en el derecho comparado es inevitable que los jueces dejen libre a las personas acusadas de cometer delito entre otras cosas porque piensen ustedes que desde el punto de vista liberal que hemos venido examinando el castigo penal es el momento más delicado de la relación entre el individuo y el estado porque consiste nada menos en que el estado que monopoliza la fuerza la desata sobre un individuo y lo priva de bienes fundamentales como la propiedad o la libertad entonces es natural que un estado democrático tenga altísimos estándares para que ello ocurra ustedes que son liberales o debieran hacerlo debieran aplaudir la la altura de los estándares que son dignos en una sociedad democrática este es el problema que tenemos ese es un problema el otro problema que yo veo desde el punto de vista institucional en Chile es por decirlo así bueno que hemos padecido estamos padeciendo un momento profundamente anómico en Chile que es inevitable yo creo que lo he dicho esto muchas veces el proceso de modernización que Chile ha experimentado en las últimas décadas estas tres décadas con las cuales ahora todos nos estamos reconciliando de pronto ese proceso acelerado modernización de cambio en las condiciones materiales de la existencia humana lo que hizo como era inevitable fue poner en crisis todas las agencias socializadoras donde las personas adquieren una cierta orientación esto va a durar bastante tiempo yo creo que este es un factor que influye muchísimo en el desprestigio de las instituciones en el desprecio de la autoridad que uno experimenta en lugares donde habitualmente estas cosas no ocurrían quien enseña en la universidad o en un colegio sabe esto la figura de autoridad es muy difícil hoy día de imponerse porque tener autoridad que es como lo opuesto a lo que hoy día está ocurriendo significa tener la capacidad de que otro le obedezca a uno sin que uno ejerza coacción ni persuasión si usted tiene que convencer a otro que lo siga eso no es autoridad digamos eso es un diálogo eso es un diálogo como un igual o lo mismo si lo coacciona no no la autoridad consiste en una persona sigue a otra sin que estas últimas ejerzan ni coacción ni persuasión pero hoy día las cosas no son así hoy día usted en los colegios que yo conozco relativamente de cerca no vale la pena decir por qué en los colegios usted tiene que persuadir a los estudiantes de la necesidad de cumplir horarios por ejemplo persuadirlos acerca de la necesidad de ejecutar las tareas en la familia los padres tienen que persuadir a los hijos de las cuestiones más banales porque hemos trasladado los códigos de relación política como la autonomía y la igualdad al interior de la familia y la familia no es una institución política la familia requiere autoridad lo mismo la escuela usted no puede enseñar si el maestro no tiene prestigio todo esto es producto como digo de este momento de la que sin embargo desgraciadamente pienso quienes están a cargo de las instituciones culturales directores de colegios rectores de universidades para qué decir no están conscientes de esto porque lo han hecho sumarse a la ola a la ola irreflexiva en vez de reflexionar con distancia y poner límite a este tipo de fenómenos y llamar la atención acerca de lo que está ocurriendo prefieren en cambio simplemente reiterar parte de las ideas que circulan en el ambiente en torno a estos asuntos en cambio creo yo las instituciones culturales tienen en esto una tarea fundamental las universidades desde luego de imponer reglas de socializar en reglas de ilustrar pero ilustrar quiere decir confiar en la razón pero hoy día nadie quiere tener la razón tampoco nadie se atreve a tener la razón todos quieren tener opiniones pero nadie quiere tener la razón y este es un problema serio entonces si hacemos un balance de estas tres cuestiones yo diría lo primero es despejar esta idea de que entre libertad y seguridad hay relaciones rivales si yo fuera un político pero no lo soy diría que el problema que vivimos en Chile es una pérdida de libertad diría si es verdad hay inseguridad en las calles etcétera pero el drama de esto es que esto nos poda nos coarta nos achica la libertad esto es lo que yo diría en torno a la primera cuestión no es verdad que seamos más libres y desordenados no, no somos menos libres menos libres la segunda cuestión diría yo es que hay que revalidar intensamente en las instituciones culturales en la opinión pública en los medios de comunicación el valor de la ilustración una sociedad decente es una sociedad ordenada y es una sociedad ilustrada una sociedad donde las personas acceden a un cierto grado de cultura donde acceden a un cierto nivel de diálogo y de reflexión esto es fundamental fundamental pero hoy día esto que parece tan obvio tampoco la gente lo cree hoy día en las universidades está lleno de profesores que sostienen que la racionalidad es una cosmovisión entre otras y que la racionalidad es una especie de dominación digamos europea eurocéntrica digamos sobre pueblos originarios cosas de esta índole hay que salir al paso de eso deteriorar la razón es deteriorar la posibilidad básica de la libertad tal cual la conocemos porque insisto si los individuos las personas no son capaces de reflexionar sobre lo que anhelan o desean no tienen libertad pero hoy día estamos llenos de teorías y puntos de vista los vimos en el último debate constitucional ustedes lo recuerdan que descreían de esto déjenme dar nada más un ejemplo para no exagerar este punto una de las cuestiones que se planteó en el antiguo debate constitucional antiguo y a esta altura fue la idea de Boaventura de Sousa Santos un sociólogo portugués muy talentoso talentoso no es lo mismo que aceptado por supuesto quien fíjense dice que el problema de América Latina es que es un conjunto de pueblos los pueblos originarios de América que experimentaron una dominación política y una dominación económica en el siglo XVI que se liberaron de la dominación política durante el XIX que en parte lograron sacudir las cadenas de la dominación económica durante la primera mitad del XX pero que hay un tipo de dominación dice como la única válida cuando cuando agrega hay como visiones ocultas que hoy día están arrinconadas en el folclore en la superstición que son formas de racionalidad alternativas de los pueblos originarios que tenemos que traer hacia la esfera pública ustedes comprenden que estos puntos de vista que son muy seductores para los estudiantes universitarios y que muchos profesores populares se dedican a esparcir son ataques formidables a la ilustración a la racionalidad donde descansan nuestras instituciones la libertad humana todas las cosas que valoramos y las que creemos descansan en la idea de racionalidad si toleramos que esto funda y no salimos al paso si los intelectuales no se enteran de esto y no agusan sus armas dialécticas digamos para salir al frente entonces tenemos esos dos desafíos y agregaría todavía el tercero con esto termino que es la cuestión institucional no sigamos quejándonos de los estándares de persecución criminal exijamos que las fuerzas que monopolizan el orden se pongan a la altura de esos estándares este es el punto pues no es verdad que Chile tenga estándares de persecución criminal muy sofisticados y muy altos para nada tiene buenos estándares en el contexto de la región de América Latina pero no los tiene no son tan altos si uno los compara con el mundo norteamericano o el mundo de Europa continental y en cualquier caso es fundamental tener en cuenta que el momento más delicado de la relación entre el individuo y el Estado es el momento de persecución penal es el momento piensen ustedes en que la máxima concentración de fuerza que conoce la historia de la humanidad que es el Estado se desata contra una reglado con altísimos estándares probatorios de manera que el problema de seguridad que vemos en Chile desde el punto de vista institucional no se debe a los altos estándares probatorios sino que se debe a que el Estado no es capaz de ponerse a la altura de esos estándares hay que modernizar la policía hay que dotarla de mayores recursos hay que tener autoridades políticas además conscientes de estos problemas que desgraciadamente brillan por su ausencia bueno muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias cuando uno le toca intervenir después de Carlos Peña ¿no es cierto? solamente son palabras de admiración porque pónganse ustedes en mi lugar ¿qué les puedo agregar después de todo lo que ha dicho Carlos? que además me pasa siempre que cada vez que oigo a Carlos estoy fundamentalmente de acuerdo con él y además me doy cuenta de una serie de cosas que pensaba pero que no sabía me ilustra sobre mi propia conciencia por lo tanto yo no voy a hacer una exposición sino que voy a hacer algunos complementos en siquiera diría contrapuntos respecto a lo que ha señalado Carlos lo primero esta dicotomía libertad y seguridad que efectivamente yo suscribo lo que señala Carlos que no hay una antinomia no hay verdaderamente un conflicto entre una y otra sino que son casi dos caras de una misma moneda opuesto de otra manera no puede haber libertad sin seguridad se requiere digamos una y la otra pero es curioso que efectivamente está instalado esa rivalidad veía una encuesta de criterias ¿no es cierto? que decía esta es la pregunta ¿qué prefiere sacrificar usted primero libertad o seguridad? el 68% respondía digamos que prefería sacrificar libertad con lo cual en la formulación de la pregunta viene de alguna manera implicado que habría este conflicto entre una y otra por lo tanto en ese primer punto no puedo más que suscribir lo que señalaba Carlos aun cuando está instalado digamos este conflicto o esta rivalidad lo segundo tratando de ser súper práctico cuando uno vive en un ambiente de inseguridad y creo que en esto represento a la audiencia de los que estamos acá lo que empieza a oscurecerse lo que se empieza a amagar son el conjunto de nuestras o sea nuestra libertad y el conjunto de nuestros derechos o sea el impacto que tiene la inseguridad es una especie de opacidad sobre nuestros distintos bienes bienes tanto inmateriales como materiales me siento ¿no es cierto? reducido mi espacio de libertad y siento que mis bienes mis derechos están amenazados entonces es normal que uno trate de ordenar este proceso y decir quiero salir de esta nube en la cual estoy opacado mi libertad y mis derechos están opacados y empezar a regular ese proceso por la vía de que institucionalmente se encauce una reducción creo yo ¿no es cierto? de libertades y garantías a costa de obtener una mayor sensación de seguridad y ahí empieza una especie de azonada relativamente autoritaria pero que es parte de una reacción natural es obvia está estudiada que viene en algo un poquito peligroso porque en primer lugar creer que uno puede hacer retroceder las garantías del otro que esto es lo que normalmente se piensa las garantías de aquellos que están afectando la seguridad sin afectar mis propias garantías es una ilusión cuando empieza el retroceso de las garantías ese retroceso de la garantía por mucho que se quiera encauzar por ejemplo es decir se podrá detener una persona sin necesidad de una orden judicial lo que fuera cuando empezamos a socavar la garantía a costa de obtener mayor seguridad existe y tener respuestas rápidas muchas veces no funciona aquí incluso una anécdota lo voy a poner de esta manera veía ayer en el Mercurio que salí 11 de las 13 cárceles donde hubo votación para consejeros constitucionales ganó el partido republicano entonces uno podría decir una lectura caricaturesca digamos que los presos quieren más mano dura ¿no es cierto? si uno puede identificar a los republicanos como una idea de mayor digamos contención de la delincuencia y la verdad no están diciendo eso sino que están diciendo que están preocupados por el entorno de su familia mientras ellos están presos y esto me lleva precisamente a conectarlo con otra cosa que la inseguridad nos afecta a todos pero pega con mayor fuerza a los sectores más vulnerables ellos sufren en una manera mucho más aguda y es curioso que en eso la izquierda no logre ver la izquierda más dura puede ser no logre ver que la inseguridad es una cuestión que va dentro de las raíces de lo que debiera ser también su matriz ideológica y su matriz de acción porque efectivamente genera un impacto muy fuerte en estos grupos más desposeídos lo tercero que diría que a mí me preocupa esencialmente es que lleguemos a la siguiente conclusión que un estado democrático y liberal de derecho no da el ancho para contener la seguridad cuando yo hablo de un estado democrático y liberal de derecho digo un estado que preserva respete y valora ciertas garantías fundamentales y liberal en cuanto que también considera que la libertad del individuo tiene que ser parte del eje central del desarrollo da espacio casi por definición a espacios de inseguridad que no son contenidos lo cual obviamente no suscribe me parece una gran falacia pero las azonadas más autoritarias precisamente buscan generar un estado más a la medida de que no se vuelva tan guante blanco que no conserve tantas garantías que no es paso tantas libertades porque eso es incompatible con una sensación de seguridad entonces la pregunta es ¿puede un estado democrático y liberal dar una respuesta a la seguridad? claramente sí y la siguiente pregunta es ¿y por qué tenemos esa sensación? o algunos tienen la sensación de que ese estado en forma no la está proporcionando y ahí miré un punto que lo planteó Carlos hace bastante tiempo hay varias circunstancias que la fuerza el estado tiene el monopolio de uso de la fuerza y de un tiempo esta parte se ha instaurado que un cuestionamiento genuinamente que el estado no puede o no hace bien en reprimir los fenómenos de violencia y se ha generado ese complejo por distintas circunstancias tal problema la falta como se ha minado el concepto de autoridad pero también para mí el octubre fue del 2019 fue un tema donde se puso en discusión exactamente esta materia lo que nosotros entendíamos como violencia empezó a señalarse en su minuto que era una forma de manifestación que la inseguridad que estábamos viviendo en realidad era protesta social y el estado empezó a desaparecer y las fuerzas políticas no fueron capaces de generar un consenso básico que al final terminó costando que hubiera un estado virtualmente ausente entonces un estado democrático en eso consiste el estado lo que decía Carlos previamente pero si no lo ejerce se empieza a identificar que la figura del estado realmente no da la respuesta que la sociedad demanda entonces ahí también hay una cosa que generó una cierta afectación de la idea de que el estado como lo conocemos tiene que ser podado las garantías corregidas de otra manera insisto no da al ancho en cuanto a la persecución penal yo comparto lo que señala Carlos que efectivamente nuestro estándar de persecución penal es bueno dentro de la región pero no no destaca pero voy a agregar dos cosas una una entrevista el fin de semana que yo creí que estaba equivocado digamos no de canal sino que de personero que hablaba que era el fiscal nacional actual Ángel Valencia y decía lo que pasa es que la fiscalía no ha estado enfocada a la persecución del delito igual que el periodista que lo entrevistaba entonces aquí ha estado dedicada porque por esencia la fiscalía su función es perseguir el delito o sea no ha estado dedicada y no estoy haciendo crítica a su declaración sino que más bien te manifestando y compartiendo con ustedes mi impacto estaba dedicada más bien a cumplir métricas internas a satisfacer ciertos estándares que ellos mismos se asignan pero eso no significa que haya estado propiamente tal enfocada a la persecución del delito entonces ahí si bien yo comparto con Carlos que las fuerzas policiales no logran dar con el estándar necesario o previsto en la reforma profesional penal para que se pueda hacer una persecución penal eficaz y conforme a los umbrales que se han definido yo también creo que hay problemas en la fiscalía nacional he tenido la duda desde que era ministro de justicia en adelante cuál es la capacitación que tienen los fiscales para dirigir una investigación dónde están siendo propiamente capacitados más allá de los problemas de las policías para entender el fenómeno criminal y efectivamente perseguirlo y orientar el curso de la investigación de una manera que haga sentido y también lo que decía el fiscal a veces la autonomía del ministerio público se ha traducido la autonomía que por supuesto todos deberíamos defender pero no en cuanto a no dar cuentas una cosa es que tengan autonomía en la forma en que definen sus radios de acción pero otra cosa es que finalmente ellos se fijen las metas y las declaran cumplidas y si nadie puede ejercer ningún tipo de escrutinio y efectivamente lo que decía es que el Valencia más allá de impresionarme porque lo dijera respondía una agroecuación que tenía que de alguna manera la fiscalía no se transforme en una especie de sindicato que se autosatisface y se olvida de su rol institucional entonces ahí también hay un problema y por eso complemento lo que Carlos simplemente con ejemplos si ustedes recuerdan la toma del congreso en Estados Unidos en enero del 2020 me parece que ¿qué es lo que se está haciendo? 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 en la imagen del profesor que rompió los torniquetes ¿no es cierto? que no es propiamente lo que generó la destrucción del metro y no se ha visto ninguno casi ningún resultado respecto de quiénes fueron los responsables, hayan estado o no hayan estado coordinados entre sí no sabemos y quedamos con vacíos institucionales y con respuestas que no se dan que hablan que efectivamente es que es el surgimiento de una criminalidad que no conocíamos, que también ha venido a instalar una sensación de inseguridad compleja se está tramitando, o se aprobó me parece ya la ley de sicariato, o está en discusión como parte de la agenda de los 31 proyectos pero Chile no tenía cultura de sicariato, y saber que hay personas dispuestas por una cierta cantidad, por unos cientos de miles de pesos por matar a otro, no formaba parte de nuestro acervo cultural, la idea de un crimen organizado como lo estamos viendo por supuesto que tampoco forma parte y instala dudas sobre la precariedad en la que actualmente nos encontramos zonas donde parece que el crimen ya se tomó el territorio que es el caso de la Araucanía y que no tiene soluciones pareciera más bien que hay la respuesta del Estado es decir un espectador de un escenario delictual que no va a dar tregua y que año que pasa se está más lejos finalmente de dar vueltas a ese partido entonces lo que yo de alguna manera veo es que estamos efectivamente con deficiencia, con inteligencia perdón, es otra cosa que no he hablado Chile no tiene inteligencia como análisis en ningún nivel ahora hay un proyecto que está hablando de inteligencia del Estado pero yo fui parte de alguna manera de estructura del Estado y digo responsablemente en Chile no hay inteligencia de ningún tipo nunca hay tiempo para planificar cómo de alguna manera se va a estudiar el fenómeno delictual se lo va a abordar y tenemos agencias que responden a ese nombre pero genuinamente que no cumplen esa función y esa es otra falencia nuevamente que desprestigia lo que es un Estado de derecho absolutamente y que hay que llenar estos vacíos cuanto antes a cómo dé lugar entonces vuelvo de alguna manera en mi intervención que no pretende ser más largo aquí esto es que un Estado democrático y liberal es perfectamente apto para dar la seguridad que necesitamos en la medida que hagamos las cosas bien y nos pongamos al día los vacíos que hoy día manifestamos y si creemos que lo vamos a solucionar esto no haciéndonos cargo de estas tareas que hemos conversado hasta ahora o que hemos expuesto hasta ahora van a venir la ilusión de que a través de las leyes la ilusión que a través del cercenamiento de las garantías la ilusión que a través del cercenamiento de las libertades vamos a conseguir esta especie de quimera que hoy día un Estado no es capaz de proporcionar y por lo tanto quizás convocándome o vacilándome lo que era la invitación del seminario suscribir la preocupación de las mociones ¿no es cierto? hay que legislar rápido yo entiendo que el mundo del poder legislativo tiene que actuar pero hacerlo rápido tiene un valor hacerlo bien yo creo que es todavía más valioso que hacerlo rápido y no estoy diciendo nada nuevo que cuando vivimos en situaciones de incertidumbre como la que estamos hoy día el péndulo tiende a girar y normalmente proporciona respuestas incorrectas entonces de ahí que celebro de alguna manera que tengamos la posibilidad de discutir temas como estos muchas gracias Felipe Carlos espero no estar reflexionando como un liberal irreflexivo yo estoy totalmente de acuerdo de que la falta de seguridad obviamente afecta la libertad afecta mi libertad de salir después de las seis de la tarde el miedo montones de fuerzas que restringen mi autonomía pero yo de alguna forma siento que se ha minimizado la posibilidad que tiene el Estado al cumplir sus funciones de restringir mi libertad tomando justiniano no siento la libertad es que yo pueda hacer lo que me plazca pero limitada por la ley y por la fuerza yo creo que cuando Constante escribió de la libertad de los antiguos a la libertad de los modernos tal vez tomaba un poco este punto en el sentido de que esa ley y esa fuerza puede ser positiva para mi libertad pero también puede ser tremendamente negativa entonces en ese sentido yo creo que este seminario se justifica un poquito en el sentido de que hay un punto donde por causa de la inseguridad se pone en riesgo la libertad que yo tengo frente a las leyes que se puedan evitar en la coyuntura me limita mi libertad sino que además crea las condiciones para que el legislador el gobernante empiece a dictar leyes y aplicar fuerzas que desde otro flanco limita mi libertad entonces yo creo que yo debo decir una reflexión subjetiva que a mí realmente me alarma la cantidad de personas supuestamente ilustradas que dicen lo que nos hace falta es un bukele o sea lo que nos hace falta es tomar a 45 mil personas presas no tenerles un juicio etcétera etcétera si yo no no tengo ninguna de la que se sigue que lo único que legitima el uso de la fuerza contra un ciudadano es asegurar espacios de libertad o de arbitrio como dice Kahn iguales respecto de todos los demás cualquier otra razón resulta ilegítima desde ese punto de vista ahora es verdad que cuando se exacerban las cuestiones de inseguridad es decir cuando las personas empiezan a estar invadidas por el miedo se crean pretextos para demandar del Estado o de las fuerzas políticas actos digamoslo así liberales esto es así efectivamente sabemos desde el siglo XVII en adelante nada menos que en la política hay dos pulsiones básicas que solemos olvidar una es el miedo al hambre Loc digamos el miedo a la indigencia y el otro el miedo al otro Hobbes verdad si se exacerba el miedo al otro efectivamente las personas están dispuestas a veces a abandonarlo todo para obtener para obtener seguridad eso es cierto y yo creo que en un momento de ese tipo estamos rozando todavía muy pálidamente Chile yo creo que el triunfo de republicano confío que no todos ustedes sean republicanos yo creo que el triunfo de republicano fíjense es un signo tímido es verdad tibio inicial de que se está instalando en la política chilena como clivaje que separa las aguas de las preferencias políticas este tema seguridad versus desorden digamos donde del lado de la seguridad digamos estarían los grupos más de derecha de derecha y liberal digamos que se esmeran en ejercer fuertemente la fuerza en imponer el orden y del otro lado en cambio todos los demás si este clivaje que comenzó a instalarse creo yo con la última elección se consolidara yo creo que efectivamente una fuerza iliberal podría hacerse del Estado en Chile yo el peligro que veo comprendo lo que ocurrió digamos pero yo lo considero extremadamente peligroso no porque yo crea que Cast sea una especie de Bukele yo creo que está muy lejos de eso sin ninguna duda pero se está generando en el ambiente en la ciudadanía política en Chile un cierto anhelo efectivamente a autoritarismo extremo como consecuencia de el miedo al otro sea exacerbado eso es efectivamente así exactamente ahora eso no desmiente los vínculos conceptuales que yo mencionaba en absoluto no obvio Felipe hay ciertas condiciones que se podrían mejorar para que sea realmente factible este Estado liberal democrático como un instrumento de gas para entregarnos libertad y seguridad que podría fuera de modernizar las policías para que estén capacitadas para cumplir los altos estándares probatorios de que la fiscalía cumpla su se te ocurre que nos falta creo que hay una discusión muy importante retomo lo que decía antes primero sé que estamos hablando de inseguridad de fenómeno criminal etcétera pero la sensación de caos y desorden que se manifiesta o se ha manifestado en ciertas ocasiones donde yo creo que vivimos periodos donde no había ley no había Estado estoy pensando sobre todo de post octubre pero realmente tiene reminiscencia en otros factores es una cosa que hay que contener rápidamente y creo que están dando discusiones incómodas pero necesarias que es el uso de la fuerza porque estamos hablando que el Estado tiene el monopólio del uso de la fuerza que eso es lo que explica finalmente la razón de ser del Estado darnos condiciones básicas para poder desenvolvernos y desarrollar nuestros proyectos hospitales todo el mundo está de acuerdo en que el Estado debiera tener o sea tiene el monopolio de uso de la fuerza y debería ejercerlo pero cuando llega el momento en primer lugar de definir en qué consiste ese uso de la fuerza se produce una especie de diálogo de sordo fundamentalmente porque hay sectores que creen que el ejercicio de la autoridad por las fuerzas policiales implica un uso indebido o es constitutivo de un apremio per se entonces todo el mundo dice mira que las policías actúen pero con respeto a los derechos humanos y no salimos de estas formulaciones genéricas pero qué quiere decir eso cuando se está enfrentando por ejemplo un fenómeno delictual masivo puede o no puede como ocurre con otras policías ejercer esa violencia y reducir por la fuerza a un que parece obvia que cualquiera uno debiera decir espontáneamente sí en Chile se perdió en un minuto y había sectores importantes que consideraban que lo que entendería cualquiera como el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado constituía una figura represiva y digamos constitutiva de claramente apremio suena trivial lo que estoy señalando pero es clave y entender que cuando se ejerce por el Estado el uso de la fuerza en contextos como eso hay riesgo ¿no es cierto? de hecho en Chile que se produjeron episodios graves ¿no es cierto? de violación de derechos humanos y eso es imposible discutirlo la evidencia está ahí pero también se habló de una campaña orquestada ¿no es cierto? de una especie como de planificación estatal destinada a conjugar los derechos humanos y eso es una forma de delegitimizar nuevamente que el Estado ¿qué cosas más hay que mejorar? ponernos al día con tareas que no se han cumplido aparte de aclarar discusiones como estas ¿no es cierto? ¿en qué consiste el monopolio del uso de la fuerza o cómo se ejerce esa fuerza por parte del Estado? ponernos al día una serie de cosas que hemos hablado anteriormente y no pueden seguir esperando la falta de inteligencia decía también el Ministerio Público que lo mencionaba Lucía pero de verdad yo estoy haciendo una generalización y creo que hay dentro del Ministerio Público genuinamente personas de mucho valor y gran visión persecutoria pero no sé si la capacitación está orientada al fenómeno de persecución delictual también creo que los fenómenos ¿no es cierto? la resignación del Estado eso también lo quiero señalar como una actitud la resignación del Estado lo que estamos viendo los funerales narcos finalmente que este es un Estado que se está conteniendo se está retirando y está entregando precisamente el campo para que la delincuencia avase ojalá lo más lento posible pero eso sería de alguna manera la respuesta y lo último para no irme largo pero también el tener cuidado con las respuestas fáciles yo sé que es incómodo porque de repente en situaciones de necesidad uno quiere respuestas fáciles y ya lo dije pero si ustedes siguen con algún detalle la discusión que se ha dado a raíz de estos 31 proyectos que forma parte de la agenda concordada entre el gobierno y la oposición de repente las indicaciones o las mociones parlamentarias que aparecen a raíz de los proyectos son bastante sorprendentes me refiero por el sesgo autoritario de alguna de estas propuestas que afortunadamente no han prosperado yo vi lo que fue la tramitación de la ley Nain-Retamal ¿no es cierto? Nain que buscaba agravar las penas para las agresiones o homicidios de funcionarios policiales y gendarmes y Retamal mejorar el ámbito de la defensa legítima defensa privilegiada en el caso de la actuación de las fuerzas policiales pero entre medio aparecían cuestiones que son indicativas de errores nuevamente que la garantía es un problema para la seguridad y eso es delicado porque son soluciones de corto plazo que si en algún momento llegan a prosperar van a demostrarse simplemente como que no dan la solución y además nos van a dejar en un estado nuevamente o sea nos van a dejar en el estado una condición en donde seguimos retrocediendo pero ahora como consecuencia de otros factores de un factor casi institucional y diría que fundamentalmente esa sería mi mirada no cabe duda de que es cierto que hay un cierto complejo frente al uso de las fuerzas que es producto de nuestra historia y de nuestras memorias etcétera pero yo creo que hay un factor adicional que es casi más grave porque yo me pregunto si el estado el 19 de octubre tenía la capacidad para hacer frente a la violencia que se desató porque yo tengo entendido que en algún momento el presidente dijo hay que resguardar todas las estaciones de metro y le dijeron bueno entonces dejamos de resguardar la moneda porque no hay suficiente contingente policial para salvaguardar todos los puntos entonces también ahí tenemos nuevamente esta dicotomía entre primero los altos estándares probatorios y la capacidad de la policía y la violencia en el grado en que se desató y la capacidad de la policía para hacerle frente entonces es un problema complejo difícil y me encantaría poder darle un poco la palabra a la audiencia y ustedes si quieren terminar con algo yo haría un punto ahora pero lo que tú mencionas es el siguiente solemos olvidar que las sociedades descansan sobre un andamiaje invisible de costumbres y de reglas que todos aceptamos las sociedades son un pacto tácito finalmente ninguna sociedad se sostiene en la fuerza en la fuerza explícita digamos siempre en momentos de crisis en momentos limítrofes digamos la fuerza pública va a ser insuficiente porque al final te puedo interrumpir con un talerón le dijo a Napoleón con las bayonetas usted puede hacer lo que quiera menos sentarse en ellas exactamente o sea la sociedad funciona sobre la base de un pacto tácito que tiene que ver con costumbres con reglas informales con todo aquello que yo mencionaba adelante una sociedad civilizada comparte costumbres digamos y ese es el problema ese andamiaje invisible en la sociedad chilena es el que se ha roto y cómo se restaura yo creo que toma largo tiempo yo creo que estamos iniciando un ciclo en el caso de Chile que va a durar mucho tiempo y yo no abrigaría esperanza de que esto se resolviera demasiado rápido vivimos una época donde se han entrecruzado digamoslo así lugares diagnósticos de la vida social creo yo profundamente equivocados que se han vuelto hegemónicos y que impiden hacer alguna de las cosas que con toda razón decía Felipe por ejemplo una extremada moralización de la vida de la vida social donde pareciera que lo único que vale la pena en la vida social es la justicia y se sacrifica todo a ella incluso el orden o los valores más básicos un cierto una cierta devaluación de la idea de responsabilidad personal parte de la izquierda de la izquierda más generacionales digamos más joven suele creer no son agentes de esa acción sino que son simplemente muñecos movidos por hilos invisibles de la estructura digamos entonces hay una cierta devaluación de la agencia personal de la responsabilidad personal que también es muy grave son todas cuestiones culturales la exaltación de las emociones exactamente la desvalorización de la racionalidad así es entonces las sociedades se sostienen sobre la base de un endameje invisible y sobre la base como digo de ciertas ideas que las élites más ilustradas son capaces de generalizar en la sociedad pero hoy día no tenemos si somos honestos ¿verdad? esas élites ¿no? hoy día nadie quiere ser élite nadie quiere tener la razón como yo decía la gente quiere tener opiniones entonces la persona dice esta es mi opinión no sé qué pensarás tú yo respeto la tuya fuera cual fuera esta es mi opinión o sea manifestamos los puntos de vista con un temor la unión pidió mejorar los estándares de la evidencia y alguien le retrucó no hables de evidencia es muy elitista entonces cuando ya esa mentalidad llega a la ciencia dura estamos en un problema bien grave las sociedades requieren grupos de personas ya vemos a eso élite grupos de personas que quieran tener la razón si no existe bueno a ver tengo muchas manos levantadas primero vi a él después allá después acá y después Carlos gracias probablemente el debate más importante político filosófico de las últimas décadas en occidente es sobre la teoría justificativa de la desigualdad de poder y para eso deben ser socialmente aceptados o casi universalmente aceptados y hay varios relatos en competencia probablemente en una derecha más dura uno encuentra jerarquías rígidas basadas en el orden natural sea este metafísico idealista o utilista de esa derecha muchas veces pre-ilustrada pero el más hegemónico entre la centro derecha y a nivel global es lo que podríamos llamar la metodocracia neoliberal que fue el consenso global entre y los relatos que bien decía Carlos que tienen que ver con la izquierda que yo al menos tengo tres que por una parte es un igualitarismo radical por otra una forma de reivindicación revanchista de las minorías históricas y un tercero que es la de construcción de las relaciones de dominio probablemente los más antiguos que son los tres 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 liberales que queremos reactivarnos por así decirlo para afrontar los próximos treinta años a nivel internacional y nacional ¿cierto? ¿o debemos intentar salvar el abordado y el sistema de mitocracia neoliberal? ¿acumulamos? como tú quieras ¿acumulemos? yo no sería bueno que se vea en el micrófono porque yo quiero que la razón buenos días felicitar a ambos expositores uno se siente un poquito ignorante después de escuchar estas presentaciones yo quiero ir un poco más de la academia a la calle yo soy agricultor quisiera preguntar la opinión de ambos porque eché de menos en la exposición la palabra inmigración ilegal creo que parte importante de la crisis de seguridad interna que tenemos en Chile tiene que ver con eso un profesor de Harvard muy famoso premiado también en Chile Ricardo Hausman dijo en algún momento que Chile no crecía porque había muchos chilenos y han llegado seiscientos mil ochocientos mil extranjeros muchos de la mayoría ilegales hay juicios pendientes no se sabe quiénes son el gobierno dice que echó cincuenta y seis el otro día en un avión el día de las elecciones entonces yo quiero saber la opinión de usted respecto a las causas de la inseguridad en Chile y si creen que la inmigración ilegal es parte importante del problema que estamos viviendo y cómo resolvemos ese problema para que no siga llegando inmigración ilegal a Chile y delincuentes que han llegado de muchos países entonces yo entiendo el punto del profesor Peña de que tenemos que mejorar los estándares probatorios de la policía y todo eso pero esa es mi opinión cómo resolvemos el problema que ya tenemos pero tenemos que evitar que este problema siga creciendo y todo lo indica la prensa la estadística que todos estos crímenes más fuertes que han habido en los últimos tiempos y no es que uno sea homofóbico sino que son estadísticas en el norte y todo lo que sucede en las poblaciones alrededor de Santiago que tienen que ver con el tema de la vivienda que ahora el tema que hay que resolver el problema de la vivienda pero el problema se generó porque ha llegado 600.000 800.000 inmigrantes a Chile entonces me interesa realmente la opinión de ustedes respecto al tema inmigración ilegal versus seguridad en Chile muchas gracias bien buenos días yo la verdad una pregunta para cada uno al profesor Peña le quería preguntar un poco quién determina este justo balance del arbitrio entre las personas y que si es que lo hace un gobierno central cómo evitamos que las víctimas de esa reducción en el arbitrio no caigan en la anarquía y a Felipe le quería preguntar y aprovechar su experiencia porque a la pregunta de qué otra herramienta extrañé dos cosas uno algo que entiendo que tú tienes mucha experiencia y que es el tema de las cárceles cómo enfrentar ese fenómeno periférico pero creo que afecta directamente a la crisis de seguridad y un tema quizás un poco más global y entender cómo la desigualdad puede ser una de las causas de esta inseguridad vamos caldo y de ahí respondemos y de ahí respondemos sí en el circuito de la torre el seminario es sobre libertad y seguridad seguridad en el sentido que un avión también le damos seguridad en las calles que es el problema que le movía seguridad que se dio a la delincuencia de la propiedad privada lo que es la libertad y la seguridad social seguridad social es parte de la sociedad hay ciertos bienes sociales muy importantes ya estamos viendo se habla de una crisis de la atención cuando se habla de la atención se habla de seguridad social en salud en la educación hay una serie de bienes sociales que son importantes para el funcionamiento de la sociedad en ese contexto hay liberales que piensan lo cierto en una posición más bien extrema de que la libertad individual es muy importante y que cualquier propósito del Estado que se entrometa a buscar a planar la curva buscando la mayor seguridad social en cualquiera de estos ámbitos arriesga perder la libertad individual y es peligroso por lo tanto me gustaría que fuéramos un poquito más allá de la seguridad y habláramos sobre estos bienes sociales importantes lo que se llama la seguridad social dentro de los Estados perfecto partimos con Carlos bueno las cuatro que tú llamas meritocracia neoliberal si he interpretado bien sería algo así como la idea que las posiciones sociales que cada uno alcanza en la estructura social son fruto simplemente del esfuerzo individual sin consideración ninguna a factores estructurales digamos bueno claro concebida de esa manera la meritocracia es una fantasía es una mentira noble Platón llamaba mentira noble en la república a la idea que Platón decía en la república para que la sociedad funcione esto lo dice textual tenemos que convencer a los habitantes de la ciudad que los que mandan mandan porque tienen el alma de oro los guardianes porque la tienen de plata y los siervos bueno porque la tienen de bronce y que en consecuencia las posiciones que cada uno exhibe en la estructura social tienen la estructura social yo creo que sí yo creo que pero en fin no es el caso que hablemos aquí de filosofía política en sentido técnico pero yo creo que Rawls da una buena respuesta Rawls que es un filósofo político muy importante como todos ustedes saben él decía una cosa sorprendente él decía en realidad el mérito no existe no existe porque la disposición al esfuerzo que yo tengo la inteligencia que soy capaz de exhibir la cultura que poseo etcétera son todos factores inmerecidos fueron fruto del azar natural de la familia que me tocó de los padres que tuve o sea cosas en las cuales mi voluntad no participó ¿quiere esto decir se pregunta entonces Rawls que no debiéramos aceptar en absoluto ninguna distribución desigual de recursos sobre la base de que el mérito en sentido estricto no existe Rawls dice no no es verdad el mérito en el sentido estricto no existe porque todo es heredado el capital cultural el lenguaje la inteligencia etcétera pero hay una razón digamos así pragmática utilitaria para que aceptemos tratar algunas posiciones sociales como meritorias y es que las posiciones mejor favorecidas vayan en beneficio de las menos favorecidas yo creo que esta es la única fórmula razonable que es finalmente un estado socialdemócrata relativamente morigerado ¿verdad? yo no no imagino otra eso respecto del tema de la meritocracia liberal respecto del tema del migratorio yo ahí haría algunas observaciones desde luego la migración tiene que ver en parte pero no exclusivamente con el incremento de la delincuencia la razón es evidente cuando la gente migra migra todo migran las culturas criminales las culturas del trabajo etcétera tenemos experiencia de esto en el caso de Chile cuando se produjo la migración alemana a fin del 19 Vicente Pérez Rosales relata cosas terribles también de los inmigrantes de manera que yo tomaría eso con un grano salis así con cuidado sin exagerar porque el peligro que hay ahí es transformar claro al inmigrante en el chivo expiatorio ¿verdad? en achacarle todo al inmigrante como si él fuera la causa de todos los males que nos aquejan lo que no es cierto es verdad que la migración desordenada ha contribuido es cierto también es verdad que la migración desordenada no es este gobierno culpable son varios gobiernos culpables el de Piñera desde luego de manera que yo cuidaría yo no trataría a los inmigrantes como una categoría aparte yo no trataría como un ciudadano más sometido a las mismas reglas de rigor policial y de estándares democráticos a la hora de penalizarlo etiquetar a un grupo de personas como inmigrantes achacándole a ellos repito parte de los males que nos aquejan a mí me parece muy peligroso yo creo que eso puede ser una semilla realmente de una especie de neofascismo del cual el que huí como de la peste porque además todos olvidamos buena parte de las mejores familias en Chile bueno en su origen tienen inmigrantes descalzos lo que pasa que los olvidamos claro lo que digamos una facilidad increíble así que no yo eso lo tomaría con gran cuidado respecto de quién qué es tu pregunta verdad respecto de bien aceptemos que un buen estado es un estado donde se distribuye el arbitrio de manera relativamente igual la pregunta bueno es quién lo hace bueno la teoría de reglas constitucionales el gran desafío del debate constitucional que hoy día estamos llevando adelante es exactamente este qué ámbitos de arbitrio nos vamos a reconocer recíprocamente y vamos a conferirle al estado la tarea legítima de cuidarlo ejerciendo la fuerza para que no se sobrepasen en esto consisten los derechos fundamentales los derechos fundamentales no son reglas digámonos así de arbitros totales carentes de límites los derechos fundamentales son esferas de arbitros que los ciudadanos recíprocamente nos concedemos para discernir el tipo de vida que queremos llevar y ejecutarla una vez que frente a la pregunta bueno pero quién decide qué porción de libertad quién no cabe ninguna duda las porciones de libertad tienen que ser igualmente distribuidas cómo las conceptualizamos cómo las instituimos cómo las institución estoy citando acá prácticamente todo el debate constitucional consiste en eso fíjense ustedes qué tipo de poder judicial tenemos si hay o no un banco central autónomo si acaso hay o no un tribunal constitucional el sistema político todo gira en torno a eso qué porción de libertad nos vamos a reconocer recíprocamente y cómo la vamos a proteger este es el debate constitucional hay que recuperar este sentido del debate constitucional por supuesto y respecto a lo que decía Carlos Williamson bueno yo creo que efectivamente hablar de libertad en sentido conceptual estricto uno puede hacerlo como una mera facultad de arbitrio como lo hemos estado haciendo pero es inevitable también discutir cuáles son aquel puñado de bienes básicos que hacen posible la libertad titulares de un derecho de arbitrio si al mismo tiempo no nos esmeramos en que todos dispongan de al menos un puñado de bienes básicos llamemos seguridad social a eso un puñado de bienes básicos que le permitan a esas personas emprender planes de vida genuinos y hacer esfuerzos razonables por ejecutarlos o por realizarlos esto me parece también fundamental de otra manera la libertad la que se legitima la libertad parece como un mero pretexto finalmente para que los lobos se comen a los corderos las frases de Isaiah Berlin si no recuerdo mal hay que evitar eso por supuesto muchas gracias Felipe una pregunta concreta para ti lo que planteaba Andrés el sentido de la migración yo en un punto si estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea Andrés en el sentido de que un estado irá a estar en condiciones de ser circunstancial básica y en ese sentido tenemos una ausencia nuevamente de estado en esa dimensión que es muy fuerte porque no hace sentido lo lógico es controlar la frontera y saber exactamente cuáles son los antecedentes y por qué esa persona podría hacer un aporte digamos en el país creo que es legítimo pero comparto con Carlos que yo no he visto evidencia contundente hasta ahora que diga que es la migración un factor esencial o muy relevante respecto al aumento de la criminalidad no obstante que algunas personas intuitivamente así lo consignan más bien por circunstancias vivenciales pero me parece como decía Carlos que atribuirle a la migración una digamos una causa un factor relevante respecto al aumento de la criminalidad más allá de ciertas figuras delictivas que sí pueden coincidir con la migración no veo esa evidencia y por supuesto que suscribo lo que también planteaba Carlos del riesgo de una cultura xenófoba que no es lo que tú estás planteando pero que sí podría gatillarlo de alguna manera estigmatizar a los migrantes en forma completamente injusta y digamos que y peligrosa por lo tanto controlemos pero no estigmaticemos respecto a la pregunta que me hacía Pablo de dos preguntas cárcel que efectivamente estaba pensando que lo hemos hablado poco bueno ahí es parte también de lo que se dice y se piensa y se analiza en forma franciscana digamos porque además esta cuestión es muy contraintuitiva hay varios proyectos de ley que están buscando establecer que el delito tenga que ser sancionado con cárcel efectiva y eso responde de alguna manera al anhelo de que cuando uno enfrenta el fenómeno criminal las personas se terminan detrás de las rejas ¿no es cierto? bueno pero en eso Chile también tiene un pasivo gigantesco de no entender la función de la cárcel el uso racional de la cárcel y voy a dar solamente un ejemplo algo que sí está estudiado y que es profundamente nocivo para la criminalidad son lo que se llaman las penas cortas las penas digamos que llegan entre tres meses y un año que es lo que va varias de las legislaciones que se están discutiendo están conduciendo a eso a que la persona pase por lo menos un año en la cárcel esas penas son fatales porque lo que generan es un desarraigo de la persona del sistema un contacto criminológico o sea es todo lo que uno no debiera empujar pero no se dice entonces también ahí tenemos una deuda pendiente hace mucho tiempo de cómo implementar cosas como por ejemplo las medidas alternativas cómo implementar la segregación en materia de nuestro sistema carcelario personas de baja peligrosidad de mediana peligrosidad y de alta peligrosidad más que la gravedad del delito no es eso lo que manda para efectos de administrar la población penal pero créanme que en las cárceles está hoy día también incubado un fenómeno que explica en forma muy importante el fenómeno de la criminalidad que estamos viviendo y respecto a la desigualdad que era la otra pregunta que tú planteabas me acuerdo que hay una frase de un primer ministro inglés que es el que sucedió a Tony Blair que era su ministro también de finanzas que en este momento se me olvidó el nombre Gordon Brown que le acuñó la siguiente frase como un eslogan estaban discutiendo esto lo leí en las memorias de Tony Blair pero que era bien interesante entonces discutiendo dijeron mira tenemos que ser duros con el crimen pero también duros con las causas del crimen y aquí quiero hacer un matiz obviamente que la desigualdad es caldo de cultivo para generar fenómenos de criminalidad pero coincido plenamente con lo que decía Carlos que no hay que creer también que las condiciones precarias generan una condición en que despersonalizamos al autor del crimen y en realidad lo volvemos meramente una víctima del sistema o de la estructura cualquier estado y también un imperativo que surge o que ayudaría a las condiciones de criminalidad pero insisto sin volver a la persona que comete el delito en una especie de marioneta de sí mismo y respecto de seguridad social estoy plenamente de acuerdo con lo que decía Carlos o sea yo por lo menos soy de aquellos que creen que un estado existe para dar seguridad en el sentido amplio de la palabra y tenemos que si no hay condiciones básicas de vida ese proyecto colectivo no funciona y yo no lo tengo complejo un estado que intervenga fuertemente y que asegure los bienes básicos porque de otra manera acudiendo a otra otra figura política pero que decía mira y esto es lo que quizás falta en nuestro país dado el individualismo cuando a una persona le falta salud a todos nos falta un poquito de salud cuando a una persona le falta las seguridades básicas a todos nos implica una mirada muy miope de lo que es nuestra vida en común y de lo que es la función de una sociedad y un estado muy bien muchas gracias yo creo que Adam Smith además estaría muy de acuerdo con esa última reflexión yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá y muy especialmente a nuestros brillantes expositores que en lo que a mí respecta me han dado una fiesta intelectual muchas gracias aplausos 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 aplausos